Desde que fueron limpiados y restaurados, lucen casi como nuevos en el trascoro de la Catedral de Palencia, aunque fueron confeccionados por maestros liceros en Flandes. En el siglo XVI son los cuatro tapices de la serie La Salve, que la Real Fábrica de Tapices de España se ha encargado de poner a punto. Se han convertido en una de las piezas clave de la exposición Renacer y van a ser un reclamo más para visitar la bella desconocida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mientras, continúa la preocupación por los altos precios, sobre todo de los alimentos. La Cámara de Comercio se opone frontalmente a que el Gobierno de España los limite, tal y como ha planteado en las últimas horas. Creen que eso va a provocar que muchos productores tengan que cerrar e incluso dudan de la legalidad de esa medida. Para ellos, la solución pasa principalmente por bajar el IVA. En las tiendas y en el mercado no se habla de otra cosa. Cada vez cuesta más dinero llenar la cesta de la compra. Sin embargo, ni los comerciantes ni los clientes creen que la solución no pase por limitar los precios. No creen que sea viable y piden medidas que de verdad ayuden a acabar con la inflación. Y la vuelta al cole hoy era para ellos, para los alumnos de secundaria y bachillerato. Un inicio de curso que viene marcado por la nueva ley educativa, la LOMLOE, que aseguran llega de forma precipitada y con poco margen de maniobra este año. Además, dicen adiós a las distancias de seguridad, a las en ratio reducidas y a las mascarillas. Este año vuelven a verse las caras. Y en el capítulo deportivo, segundo partido de pretemporada de ensayo para el Thunder Palencia. En esta ocasión, el primero lejos del pabellón. El rival será el Basconia, no, el de la ACB no, sino su filial, el del EF Plata. Partido, por cierto, que se juega a puerta cerrada. Con luz, pero sin taquígrafos. Los precios siguen subiendo. De hecho, en agosto han subido más de lo esperado. Por ahí comenzamos. La inflación nos sigue lastrando la economía familiar. La cuesta de septiembre se vuelve a empinar un poco más con los datos confirmados del IPC de agosto. Los precios suben un 10,5% en España y en Castilla y León un 11,8%. En Valencia un 11,2%. Lo que más se ha encarecido en nuestra comunidad con respecto a agosto del año pasado es la vivienda un 30% y la electricidad un 60%. La alimentación ha incrementado de media a sus precios un 14%. Llama la atención el aumento de cereales, pasta, leche y mantequilla. Castilla y León es la segunda comunidad con la inflación más alta de toda España porque de cada 1.000 euros, 250 los gastamos en alimentación, que es además lo que más ha subido. Castilla y León está consumiendo un porcentaje más de lo que tiene, del dinero que dispone en alimentos, bebidas y tabaco, en gastos en vivienda, en electricidad, en fin, precisamente en lo que son las partidas más inflacionistas. Ante esta situación el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa la posibilidad de limitar los precios, especialmente los de algunos productos. Esto ha provocado una fuerte oleada de críticas. La primera llega desde la Cámara de Comercio de Valencia, ya que creen que con esta medida van a arruinar a los productores y a los comerciantes. El enfado es más que evidente entre los empresarios. Es que se está pasando muy mal. Yo realmente estoy a pie de calle con los empresarios y tal y mucha gente, mucha, se está pensando cerrar porque es que no se acaba poder pagar. Y eso estos señores de ahí arriba no viven a pie de calle. Viven en sus despachos y en la televisión todo el día, pero no ven lo que pasa en la calle. La calle está muy mal, joder. Insisten en que ellos no son grandes empresas, son autónomos, comerciantes, agricultores y productores los que integran la cadena alimentaria y si se limita el precio final de venta, terminarán por ahogarlos. Los que más capacitados están para poder pagar son las energéticas, las petroleras, o sea, la gente que sí que realmente se está viendo que está ganando dinero con esta situación. Pero los pequeños y medianos comerciantes y autónomos, no, sí que está a pie de calle y que cada vez lo están pasando peor para acabar el mes. Nuestros carniceros, los que venden pollo, frutas, tienen que seguir viviendo y no se pueden enfrentar a las grandes superficies. Creo que ha sido todo un despropósito. Ellos son los que nos tienen que ayudar. Yo creo que las cuotas de autónomos, igual que las de la Seguridad Social, se tenían que restringir durante cuatro o cinco meses, no pagarse. Si siguen adelante, se dejará, dicen, de producir alimentos en nuestro país, lo que va a provocar escasez y precios mucho más elevados que ahora. Vamos a llegar, que es triste decirlo, pero es así, a que la gente piense si merece la pena producir. Entonces, se venderá por un mercado de fuera y eso, ¿qué va a llevar consigo? Que los precios no se van a multiplicar por uno, se van a multiplicar por cuatro. Entonces, vamos marcha atrás. Si nos queremos convertir en un país sudamericano, pues adelante. Pero si no, joder, vamos a poner medidas, coño. Creo que no debemos, en la situación en la que estamos, contar a la gente cosas que no se pueden hacer. Desde la Cámara de Comercio, dudan incluso de que sea legal y piden al Gobierno de España que recapacite. Pues dudas genera también esta medida a pie de calle, aunque cada vez cuesta mucho más llenar la cesta de la compra. Los propios consumidores dudan de la viabilidad de esta propuesta. Mucho más recelo todavía provoca entre los comerciantes. Más que como un rayo de esperanza, la propuesta del Gobierno de España de limitar los precios, lo que ha causado es cierto recelo. Me parece una estupidez. Es una medida que se la tenía que haber estudiado alguien mejor. Punto. No digo más. Tú no puedes obligar a alguien que está produciendo algo a un coste muy elevado a que lo venda a un precio mucho más bajo. Entonces, ¿qué vamos a subvencionarles? Como en todo tipo de países, yo creo que no va a ser posible. Eso eran medidas de la dictadura. Entre los años 50 y los años 70 había fiscaleros en los mercados. Aunque todos tienen claro que algo hay que hacer. Hay que poner en tapas. Hay que poner en tapas. La indignación del consumidor crece casi a la misma velocidad que suben los precios. Así no se puede. Los jubilados no llegamos. No todo que está caro. Comprar lo que está en oferta, ¿qué vamos a hacer? De una tierra que se sacaron el año pasado cinco trailers de patatas, este año han salido dos trailers. Al salir mucho menos kilos tiene que subir el precio. Es que está subiendo de esto nuestro todo y bastante, por desgracia. Intentamos ajustar lo más posible, intentando reducir nuestros márgenes, pero claro, es una situación que a ver cuánto tiempo se puede aguantar. La falta de agua, la subida de la luz, de los combustibles tiene una clara consecuencia. Cada día es más caro producir alimentos, pero desde aquí lo tienen claro, las cuentas no salen y si el precio final de venta no puede subir, algún eslabón de la cadena no podrá sobrevivir. No sé a nosotros si nos lo van a limitar también a los proveedores nuestros o lo vamos a perder nosotros, no lo sé. Piden que en vez de limitar los precios, se reduzca el IVA en toda la cadena de producción. Y hoy les llegaba el turno a ellos, a los alumnos de secundaria y bachillerato. El inicio del curso llega, como es habitual, de forma progresiva a lo largo del mes de septiembre este año de más, con algunas novedades. Marta Caña. Los alumnos de secundaria y bachillerato vuelven a las aulas. Inician el curso con algunas novedades. Entre ellas, la más destacada es la ausencia de medidas COVID, aunque la que más notarán durante el curso será la implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE. Desde los centros educativos aseguran que llega de manera precipitada y con poco margen de maniobra, sobre todo para los cursos impares. Un inicio de curso que comienza con muchas dudas y al que tendrán que adaptarse. Vuelven a abrirse las puertas de un nuevo curso escolar, aunque eso sí, con muchas dudas. Está aprobado el currículum oficial. Las programaciones están a la espera de ese currículum para poder empezar a programar. Así que estamos trabajando en base a un borrador que esperemos que luego no tenga modificaciones. La implantación de la nueva ley educativa llega de manera temprana. Hubiera sido prudente que hubieran tardado un año en implantarla, sobre todo por todo el desarrollo normativo, lo que supone. Imagínate que ahora empiezas con los alumnos a dar clase ya estos días y no sabes exactamente qué parte del currículum por parte de la comunidad autónoma hay que aplicar. Esto afecta principalmente a los cursos impares, como primero de bachillerato, que podría haber cambios el año que viene de cara a la prueba de acceso a la universidad. El curso que viene cuando se aplique la LOMLOE, al cambiar también el funcionamiento de estándares que hay hasta ahora, pues va a ver cómo lo organiza. Otra de las novedades es la vuelta a la normalidad. Dicen adiós a las mascarillas, distancias y geles, aunque eso sí, con prudencia. Porque era una necesidad, de tipo afectivo, todo el tema relacional, que lo volvieran a recuperar. Este curso se iniciaba además con la gratuidad para los niños de dos a tres años y el anuncio de ampliarlo también de uno a dos años el próximo curso. Desde los centros piden además que se retome la idea de ampliarlo a bachillerato. La consejería se había comprometido antes de la crisis económica de hace unos años y esperemos que también lo puedan retomar. Empieza el curso con muchas novedades y dudas, pero hay cosas como elegir sitio o reencontrarse con los amigos que nunca cambian. Y ya está abierto también el primer plazo de matrícula para la UPP, la Universidad Popular de Palencia. Si así lo desean, pueden matricularse de forma presencial hasta este próximo viernes. También hasta ese día pueden inscribirse de forma online. Este año se ofertan 140 cursos y el objetivo es superar los 3.500 alumnos, cifra similar a la que tenían antes de la pandemia. 3.000 horas de trabajo en la Real Fábrica de Tapices por cada una de las cuatro piezas. Hoy se ha presentado el resultado de la limpieza y restauración de la serie de tapices La Salve de la Catedral de Palencia. Lucen entre las columnas del trascoro de la Catedral. Espacio para el que fueron concebidos cuando se hicieron a mano en Flandes en el siglo XVI. Es uno de los conjuntos de tapices más importantes de Europa. La serie La Salve fue encargada para realzar los espacios entre columnas del trascoro de la Catedral de Palencia. Don Juan Rodríguez de Fonseca encargó cuatro tapices con el tema de La Salve para crear un espacio propio dentro de la propia catedral. Este, El Salve de Rellina, ha sido restaurado. Los otros tres se han limpiado. Unas 3.000 horas de trabajo dedicadas a cada uno de ellos. Tienen que saber de química, de física, cómo se van a comportar los distintos tejidos unos con otros, que a veces son incompatibles. Los detalles en rostros, pliegues y manos revelan la calidad de estos tapices hechos a mano por artesanos flamencos. Tapiz evidentemente español, porque Flandes en aquella época era territorio español por herencia. Cada tapiz tiene hilos de oro, plata, lana y seda de hasta 500 colores. Cada metro cuadrado llevaba a sus creadores, maestros liceros del siglo XVI, más de 12 meses de trabajo. Está trabajando ocho horas diarias, 22 días al mes, en una superficie que no es más grande de unos 12 centímetros, 15 centímetros cuadrados. La Real Fábrica de Tapices es la responsable de estos resultados. Hoy se convierten en un reclamo más de la bella desconocida. Y la séptima edición del Puzzle Cross va a ser en Paredes de Nava una prueba que combina, como saben, actividad cognitiva e intelectual. La cita va a ser el 24 de septiembre, recuperando el formato presencial que tuvieron que dejar atrás estos dos últimos años. Este año, además, el motivo del Puzzle va a ser el séptimo centenario de la Catedral de San Antolín. Y esta mañana se ha presentado también una nueva edición de la carrera contra el cáncer en Valencia. La popular prueba que alcanza su décima edición llega a la ciudad el 2 de octubre con un circuito urbano completamente asfaltado y con salida y llegada en el paseo del salón y una distancia de 4.000 metros. Las inscripciones para la prueba, que tienen un coste de 8 euros con la camiseta, puedan realizarse hasta el día 1 de octubre. Y el tiempo para el deporte lo comenzamos hablando de baloncesto. Alberto Moreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, porque hoy se juega el segundo partido de pretemporada para el Thunder Palencia. Si fue un Miura, un gigante, el primero ante el Estudiantes, hoy es un poquito peso más liviano. El Vasconia, pero no el de la ACB. El filial, partido que se juega a puerta cerrada. Tras el primer ensayo de pretemporada ante el Gigante, Estudiantes dando fe del eslogan de la campaña de abonados y la lógica y hasta esperada derrota, el equipo de Pedro Rivero disputa el segundo ensayo. No será ante el Oviedo, en tierras asturianas como estaba previsto, sino en Vitoria ante el filial del Vasconia, que milita en la Lef Plata. Tras este choque, los colegiales volverán al pabellón para medirse el sábado a Oporto en un partido que ya empieza a ser un clásico de pretemporada. Luego llegará la exigente Copa de Castilla y León ante Valladolid y Burgos. Mientras tanto, el grupo y mapa filipenses de la Liga EVA jugó su primer partido de pretemporada ante el Seguros Bilbao, taller central diésel de la primera división, al que superó de forma amplia por 89-61, dando una buena impresión los de Quique Mejido, especialmente en la primera parte en la que se retiraron a vestuarios con un marcador de 52-23. El siguiente test ya será semioficial, dado que se medirán al ovil abulense en la Copa de Castilla y León. Y mientras tanto nos vamos con fútbol, pero en este caso no referente a los equipos palentinos, sino a un equipo medio palentino, el talacristo. El talavera que tiene hasta cuatro jugadores del Palencia Cristo atlético de la pasada temporada y al frente su entrenador ha sido llegar y besar el santo, porque han subido a la primera ref en los despachos. Rubén Gala, técnico del Palencia Cristo atlético la pasada temporada, decidió volar a talavera. Tras llegar a un acuerdo de renovación junto a él, se acabaron yendo al cuadro castellano manchego Edu Gallardo, Javi Bueno, el goleador Frodo y Morante. Un ex saludo de jugadores y técnico morado que acabaron irónicamente por llamarlo talacristo. El objetivo a comienzo de temporada no era otro que el ascenso a Primera Real Federación, categoría que perdió la pasada temporada y para tal objetivo confeccionó Gala un plantel potente en segunda red. Sin embargo, ya iniciada la liga, le salió al talavera la opción de jugar en Primera Real Federación por el desinscrito Dux y aceptó. Tras suspenderse sus dos primeras jornadas, debutó el pasado fin de semana ante el Pontevedra, con una derrota por 3-0. Más allá del resultado, la curiosidad fue el rival, el último de todos estos jugadores con la camiseta del Palencia Cristo Atlético ante su afición. El famoso partido de un empate más o menos cantado al convenirle a ambos, que acabó con los dos equipos cantando juntos a las puertas del estadio. En este encuentro ante los gallegos jugaron en el once inicial talaverano Frodo, Morante y Edu Gallardo, que fue elegido por su afición como el mejor jugador del partido. Pronto se está ganando el corazón de su nueva afición. Lógico, porque es un fenómeno. Estaremos pendientes este año del talacristo. Acabamos con BTT con la prueba de este pasado fin de semana que organizó el Club Cuatro Cantones, que a la par lo va a hacer este próximo fin de semana con lo habitual suyo, que es pruebas atléticas. El Club Cuatro Cantones se estrenaba este pasado fin de semana organizando una prueba BTT, el Ciudad de Palencia, que se desarrolló en un circuito de 60 kilómetros y mil metros de desnivel con el protagonismo del pulmón de Palencia, el Monte el Viejo. El triunfo correspondió al biker palentino Adrián García, vencedor el pasado año del circuito de diputación. Tras él, Pablo Castro y Daniel Loma completando el podio. Solo tomaron parte dos féminas ganando Les Aranda a Bianca Pinar. 132 ciclistas completaron el recorrido. Por otro lado, este domingo organiza la carrera Saborea PMD, la antigua carrera Adidas Deportes Requena, que se desarrollará desde las 12 de la mañana con dos circuitos, una legua de 5.400 metros y otra prueba sobre 10 kilómetros con la novedosa llegada a la Plaza de Toros. Las inscripciones se cierran mañana a las 12 de la mañana. Y nada más, mañana volvemos con más deporte. Hasta mañana, Alberto, muchas gracias. Y en cuanto al tiempo de cara a mañana, continúan las lluvias de forma generalizada en la provincia. Lo vemos. El tiempo de cara a la jornada de mañana jueves dejará lluvias de manera generalizada en toda la provincia. En el norte, en Cervera de Pisuerga, alcanzarán de máxima 22 grados y mínimas que bajarán hasta los 9. Tampoco pueden olvidar sus paraguas en Aguilar de Campo, donde las máximas alcanzarán 22 grados y las mínimas llegarán hasta los 10, con tímida presencia del sol. Si nos acercamos hasta Buenavista de Valdavia, situación muy similar, dejando temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 11. Saldaña disfrutará también de cielos parcialmente soleados con máximas de 22 grados. En Tierra de Campos, temperaturas un poco más altas, alcanzando hasta los 24 de máxima en San Cebrián, Villa Alcázar de Sirga o Población de Campos. En Villada, las máximas llegarán hasta los 23 grados, con mínimas de 13. Si nos acercamos hacia los pueblos del Alfoz de la capital, la situación se mantiene con temperaturas que oscilarán entre los 23 y los 13 grados. Hasta los 24 llegarán en Dueñas, mínimas de 13 en Torquemada, Baltanás y Maga de Pisuerga. En la capital, durante toda la jornada no pueden dejarse sus paraguas, ya que las lluvias no darán tregua, dejando temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 13. De cara a los próximos días, decimos adiós a las lluvias, aunque eso sí, con cielos parcialmente nublados, con temperaturas que podrían llegar hasta los 28 grados el domingo. Se amplía el plazo hasta el 30 de septiembre para entregar los relatos al Certamen Cristina Tejedor, un concurso de la Diputación que persigue fomentar la concienciación en la igualdad entre hombres y mujeres y que cuenta con dos modalidades, jóvenes y mayores. Las actividades turísticas de la provincia continúan los meses de septiembre y octubre. La institución sigue poniendo en marcha algunas como navegando por el Canal de Castilla, recorriendo la provincia en seis rutas o viajando al centro de la cueva. Hasta el 5 de octubre estará abierta la convocatoria que busca facilitar a los jóvenes de la provincia el acceso a la formación. Vuelven las ayudas para la residencia y el transporte. Toda la información sobre estas subvenciones está en la web de la Diputación de Palencia y en el boletín de la provincia del 5 de septiembre. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Recuerden que volvemos a partir de las 8 con toda la información local y provincial. Que pasen buena tarde y cuídense.